Dicen que la distancia Dicen tantas mentiras Pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia Ni mi amor, esto yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado Engrujado Por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Dime que tú me hiciste Si todo el mundo olvida Porque no te olvido Dime si es tu rogería Si es un castigo Dime que hiciste conmigo Todo me va pasando Mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento Sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me hiciste conmigo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy No sé por qué me hiciste conmigo No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento De mi pensamiento De mi pensamiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!